En un minuto, yo creo que sobre unas 9 o 10, no estaría nada mal. Vamos a ver qué prueba nos da. Se la ilusa, si está preparado. Tiempo para Se la ilusa. Ahí vemos 45 kilos de peso. Primera sala, 5 segundos. Diga, Rena, a más segundos. Diga, Rena, a más segundos, 3, 15 segundos. 4, 21. 5, 26. Sazpi, hasó, aguanta más 2 segundos. Está oa, Teregaizki. Sortzi, aguanta, me sortzi. Ederatzi, berrogo itaigu. Amar, berrogo itaamar. Ahora osa ya. Amaikare, denboraren barruan, berrogo itaamagos. Amadi garranare, horri zango duro. Buena. Buena manera. Hemos empezado la exhibición. Andamos sobre las 10 y son 12 las que ha conseguido. 12 alzadas en un minuto. Alfaro de 45 kilos. Hemos empezado de manera brillante la exhibición y creo que vamos a seguir igual. En este minuto, en este tiempo que va a intentar realizar la alzada esta, es pues que mucha, mucha presión la que descarga sobre el joven de tan solo 15 años. Y que, como vemos, está calentando con la cúbica de 85, intentando no perder la concentración. Y que, como vemos, está calentando con la cúbica de 85, intentando no perder la concentración. Y que, como vemos, está calentando con la cúbica de 85, intentando no perder la concentración. Y que, como vemos, están desagradiendo con la que se los que enakлонacen con la pierna. trae fácil ala cintura, ameten el cuerpo, y la saca. ¡Bua! ¡Handia-handia de Horto Jena! ¡Mauz, Turte, Besturi, Mez! ¡Eta, maízula eta ikaslea alkarri, eskua, emanda! ¡Horto beroa, la Horto Jó! ¡Uno enta, gauda mairukiloko harrikoikoa! ¡Una mairukiloko harrikoikoa! ¡Una mairukiloko harrikoa, mañon tartean! ¡Zelai, Laura, Renan, bimini tukonan xeioa eskainiko digu! ¡Una mairukiloko cilindro harriko! ¡Esto de récordes tamén entiende un poco! ¡Allevamos con la piedra cilíndrica de 200 kilos! ¡Ala que va a hacer tres alzadas! ¡Me dice que coja el tiempo! ¡Ai va Inasio Perurena! ¡Se es antigua, ya va por la piedra! ¡Coge la piedra lateral a la cintura, cambia las manos! ¡Y vaya facilidad! ¡Ocho segundos son los que ha necesitado para realizar la primera alzada! ¡Y vemos que con suma facilidad ha realizado la primera! ¡En esta primera selección va por la segunda alzada! ¡Ahí está Inasio Perurena! ¡Segunda alzada la piedra cilíndrica de 200 kilos! ¡31 segundos! ¡Habrá una más! ¡Este primer ejercicio terminará en 270 kilos! ¡Se puede decir que este es un calentamiento con la de 200! ¡Tercera alzada! ¡48 segundos! ¡3 alzadas! ¡Y ahora vamos a probar al siguiente levantador que es Celeste! ¡Témora! ¡Ago intact! ¡Ordaleta físico casualidad! ¡5 segundos! ¡Primera alzada! ¡Segunda alzada 10 segundos! ¡15 segundos! ¡3 alzadas! ¡24! ¡25! ¡5! ¡cada 5 segundos! ¡30 segundos ahora! ¡5 alzadas! ¡40 segundos! ¡6ta alzada! ¡43! ¡Zazpi garrona! ¡Ea demora! ¡Berrogoita sorti! ¡Sorti garrona! ¡Berrogoita mairu! ¡Bederatzi garrona! ¡Horre che! ¡Horre con minuto! ¡Bederatzi jasó al di! ¡Nueve alzadas en el primer minuto! ¡Ahí vamos con la décima! ¡10 alzadas! ¡1, 0, 7 en estos momentos! ¡10 alzadas! ¡Podemos andar sobre las 19! ¡10! ¡1, 20! ¡10! ¡7! ¡1, 0, 7 en los últimos meses! ¡10! ¡1, 2, 1, 20! ¡1, 0, 10! ¡3! ¡2, 1, 20! ¡10! ¡1, 2! ¡1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1! ¡2, 2, 1, u 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! 19, 16, 17 alzadas, 17 alzadas, ese trabajo cabezado, en el cuarto ahí le vemos, coge la piedra, despega la traste a la cintura, cambia las manos, la mete en el cuerpo, hay que sacarla de un golpe, dos golpes y ahí tenemos, 14 segundos son los que ha necesitado para levantar la piedra de 250 kilos, impresionante los 14 segundos que nos ha, y ahí va, ahí va, tiempo para Ignacio, ahí va, va, hacia la piedra, coge la piedra, la traste a la cintura, 270 kilos, impresionante, cambia las manos, mete en el cuerpo, un golpe, va a necesitar de otro, y saca la piedra limpiamente, 270 kilos, 18, entre 17 y 18 segundos, ¡Gracias! ato! ¡Vamos! Aquí está... 7 segundos, hingeamos hasta el momento, sampai la rodilla, 28, 20 golpes, llevamos hasta el momento, Ogeita Xey, Zazpi, Ogeita Xortzi, 28 golpes, cambia en Xolacha, 29, 30, 30 golpes, le deja el reloj a Odey, 30 golpes y el joven Aiz Polari Deibar será el encargado de terminar este ejercicio. Ahí tiene el principio, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 golpes, 49, 50, 51, parece que vaya 52, 3, Berroita Malau, Berroita Malos, 60 golpes, 61, 2, 3, 64, 65, 65, 65 golpes, va a ser el padre el encargado de terminar, 66, 7, 8, 9, 69 golpes, son los que han necesitado. ¡Gracias!